No se puede hacer nada. Espera, espera. Puso un... Puso un Shadow Tactics. No me voy a jugar mucho rato. Vale, se supone que todo debería estar... En orden... Qué es esto? A ver si este nivel es interesante, la anterior no me cuesta tanto. ¿Espera que? No, no se guardo, maldita sea. No, 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 no. Lord Noburo ha traicionado a todo el mundo. Muy bien le va a frontar el peor momento de su vida. Mientras tanto, sus compañeros luchan por huir de prisión. Se lo llevaron. Entonces mínimo deben de quedar dos capítulos. Se lo llevaron a él para caer a la ubicación del este. Y a nosotros nos llevan a prisión. Interesting. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes que hacer esto? ¿Tienes que hacer esto? Eso es lo que debería hacer. Masaru. ¿Tienes que hacer? Te lo permita. No lo haré. No, no, te lo haré. Masaru, ¿cómo no? ¡Diuno, Nosuke! ¡Los de Nosuke! Masaru, tu preparas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí está. A ver... Mmm... ¡Gracias! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Activarlo tampoco parece ideal, o sea, alertarlos. No, si no, si no, no es tan significado. ¿Cómo se permite hacer esto? Hay un poco de agua. ¡No, no, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Chingado! ¿Por qué lo levanta el hijo de perra? ¡Chingado! ¡Pero behövyes! ¡¿Por qué lo ayudaste, a ver que lo hizo! ¡AL,seguen! ¡No, no, mound! ¡Pero знает, realmente mau... ¡iba tú, tú y sost gotta BE. ¡Pero eh! ¡Si, yap great property-lo van a veces de everywhere que necesitamos... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Necesitaba... Necesitaba algo donde apoyar el cuello. Es que no entiendo qué es esta... Mierda. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡¿Qué es lo que hay en el cuello? ¡Vamos de las escenas! ¡Qué hijo de puta! ¡Dios, qué bueno! Claro, yo decía yo, esto estaba demasiado difícil. ¿Y esto qué es? ¿Qué hace el cabrón? No puedo tirarlo. Lo que pasa es que tendría que atraerlos. Con el tanuki. ¡Oh, lol! Puedo dejarlo lejos. Así puedo matar a los tres. Voy por allá, tanuki. Luego el tanuki está roto. El tanuki está roto. ¡Aigo, no! ¡Aigo, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si chungo hacia el canal! Me pido aquí. – ¡Cosloop! ¡Suscríbete al canal! ¡Jugio a mi canal! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, ni siquiera tengo que... Ni siquiera tengo que gastarme ni siquiera. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien hecho, viejo! ¡Uh, espera! ¡Tengo munición! ¡Me gasto una bala para tener la guadaña! ¡Uh! ¡ерт he Tag! ¡VuelTO! ¡¡Las horas! ¡Al jamais! ¡En águerra, en águerra! Me quedo con cuatro balas, pero creo que puedo conseguir más. No, 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 no. No, 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 no. No, maldita sea. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Un civil es enemigo. Voy a tener que matarlo para que no esté jodiendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Eso es también de una patrulla. Venga, maldita sea. Venga, maldita sea. No. 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 No, no. Oh, lol. No están casi nada, joder. Tiene una forma rara Justo aquí Con las pistolas Tiene una forma rara 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay... hijo de tu puta madre chingado! ¡Stoatch! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Por aquí. ¿No hay nada que hacer? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Malas. Malas, eso puede ser. El viejo no puede. Todas dos. No hay nada. No hay nada. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace. Lo que se hace. Lo que se hace. Lo que se hace. Creo que no voy a poder tirarme. Lo que se hace. Lo que se hace. Lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? 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 No. 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 No sé que estás ahí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Nuestra pose, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Anto, no veas las piernas. ¿Quién es el piernas? ¡Histos! Por favor, como un costum. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.